Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube en el mapa de Arras en algunas zonas Si nos podemos fijar encontraremos un gnomo Yo me lo he encontrado por casualidad en modo avance pero normalmente la gente lo encuentra en conquista Y al parecer está siempre en las mismas zonas aunque son 5 aleatorias en cada mapa que juegas Te puedes encontrar un pequeñito gnomo de jardín pero si le disparas se enfada Si es uno de los muchos easter eggs que han metido en Battlefield 5 ya os iré haciendo vídeos de todos ellos Porque ya los están empezando a descubrir de hecho se viene el nuevo easter egg del Morse a saber como será de Morse Pero este hijoputa se ríe de ti Si este señor te va apareciendo una vez que le disparas se pone con ojos rojos enfadados Y se va riendo de ti Te persigue allá donde vayas Da igual que le dispares, da igual que le rajes, da igual que le tires explosivos Te persigue por todo el mapa Con los ojos enfadados Y además con una animación bastante extraña Porque cada vez que le intentas mirar a la cara Él desvía la mirada y te vuelve a mirar cuando no le miras Perturbador ¿verdad? Este ojo cabreado con el ceño fruncido O como se diga eso Bastante cabradillo Es uno de los easter eggs No sabemos que significa Pero este pequeño demonio rojo Por llamarlo de alguna manera O gnomo en miniatura Te incita a que le vayas persiguiendo Cada vez que reaparece Emite un sonido Dependiendo de como estés cerca del combate Del sonido de las explosiones y demás No lo vais a ver Pero hace un pequeño sonido Al desaparecer con ese humo mágico Por así decir Y volver a reaparecer Y siempre Normalmente reaparece a tu espalda Te reaparece siempre por la espalda Como para pegarte un susto Y siempre emite unas risitas Tanto al aparecer Como al desaparecer Como diciendo Eh, estoy aquí Que no me he ido Y no te pienso dejar en paz Ahora te voy a estar acosando Durante toda la partida Bien, el significado de este easter egg Nadie lo sabe todavía No sabemos si simplemente es un easter egg Que se queda así sin más Y ya está Algo curioso Un añadido O si va a tener algún significado O si forma parte de un easter egg Más complicados Como eso que hemos tenido siempre En Battlefield 1 No se sabe todavía Se están descubriendo ya muchas cosas Hay varios easter eggs En la campaña también Desde una ballena Que cae del cielo y explota Cuando coges todas las monedas Que te vas encontrando Con los coleccionables Y también hay algunas referencias A Battlefield 1 Y etcétera, etcétera Pero de momento Con easter eggs gordos Solo está uno Que os enseñaré pronto Que todavía no se ha descubierto Ni siquiera el primer paso Se ha descubierto Cómo se acciona Si recordamos En Battlefield 1 Teníamos los famosos telegrafos Aquí en Battlefield 5 No va a haber nada de telegrafos Van a ser teléfonos Y estos teléfonos Se han encontrado ya por diversos mapas Se pueden utilizar Y algunos cuando lo llegan a utilizar Se oye una voz por radio De un soldado alemán Que dice algo Pero nadie sabe exactamente Cómo hay que utilizar estos teléfonos Salen aleatoriamente En varios mapas Pero no se sabe todavía Cómo se va a descifrar Ni con qué radio Ni cómo es el mensaje Ni cuáles son los siguientes pasos Lo único que sabe Es que en todos los mapas De Battlefield 5 Hay al menos un teléfono Que va saliendo aleatoriamente En 5 o 6 zonas concretas Están buscando todavía Cómo intentar resolverlo Mientras tanto Os dejo con esta curiosidad De este easter egg Del gnomo Que te acosa Y que te persigue Ya sabéis Darle al like es gratis Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!